¿Qué es la inseminación artificial por ruta? Mi nombre es Luis Rodríguez, yo soy médico veterinario y nuestro emprendimiento se llama inseminación artificial por ruta. Quiere decir prestarle el servicio de una aplicación al ganadero para que esté en contacto con el inseminador. Así que en el momento en que esté su vaca en calor lista para ser inseminada, con un clic le llega el mensaje al inseminador y el inseminador viene y la insemina. Eso es a grandes rasgos. Bueno, lo que más buscamos con apps.co es asesoría para poder desarrollar una empresa de la cual, hay que decirlo, nosotros no estamos muy familiarizados con el sistema de toda esta tecnología de aplicaciones. Entonces, es saber cómo le vamos a llegar al ganadero, cómo le vamos a llegar a ese público objetivo de una manera rápida. Y la conferencia que nos dieron hoy aquí sobre Facebook, sobre todas estas redes, es creo que una de las bases que más necesitamos nosotros para poder potencializarlo nosotros al público en general. Bueno, en lo poco que llevamos, porque realmente apenas estamos conociendo el tema, ¿qué vemos con apps.co? Un apoyo muy grande que está soportado en un ministerio, en un gobierno. O sea, que es una cosa que va a cobijar a todo el país, cosa que nos llama mucho la atención. Vemos que hay un soporte muy grande de mentores que están al lado de uno, ayudándole en todos los campos. Y lo otro es que se nos abre una expectativa. Uno está muy centralizado con el, voy a ir al ganadero, voy a ir a este señor que me va a comprar la aplicación. Con este soporte a nivel gobierno, ya tenemos un panorama muy grande, muy grande que se nos abre para buscar a todo ese público objetivo. ¡Gracias!